Hola a todos y todas, bienvenidos a mi canal, yo soy Irene y esto es... Books by Thinderer En el vídeo de hoy, como ya habéis visto en el título, os traigo un top 3 cosas de lo que me digáis Este vídeo lo he visto muchísimo rondando por la comunidad, tanto de Youtube como de Booktube En general por todas las influencias y tal Y hace unas semanas se lo vi a Lidia del canal Castle Books Que os dejo por aquí su vídeo por si no lo habéis visto porque os va a encantar Y mirad, yo lo vi y dije, pues me voy a copiar Voy a coger esta idea y la voy a hacer en mi canal porque me ha encantado Así que bueno, como ya sabéis, os dejé una historia en mi cuenta de Instagram En un morigote de estos donde os dejo preguntas y soy pesada Y me dejasteis muchísimos, de verdad, muchísimos mensajes de top 3 cosas que queríais saber Así que no sé si se va a hacer muy largo el vídeo, yo voy a intentar hacerlo lo más ameno posible Pero también me hace mucha ilusión contestar muchas cosas de estas que me habéis dicho Así que pues a lo mejor me tiro aquí tres horas hablando pero no pasa nada Así que dicho todo esto, empezamos Vale, literalmente esta es una historia que dejé para que me dejarais las preguntas Y tengo todas estas Pero es que luego este dejó de ir y puse otro Y entonces me pusisteis muchísimas más Así que lo siento si me dejo algunas sin contestar Pero es que de verdad no me da la vida Bueno, vale, empezamos Top 3 libros clásicos Vale, el primer libro clásico del top 3 sería La princesa prometida de William Goldman Sabéis que adoro este libro, adoro la película Y no sé por qué, le tengo especial cariño Porque sí, o sea, es que me encanta este libro Y es de los clásicos que más he disfrutado leyendo El segundo sería Orgullo y Prejuicio Obviamente creo que os habrá sorprendido que no lo ponga el primero Pero es que en cuanto al libro me gusta un poco más La princesa prometida Porque cuando lo leí lo disfruté más En plan, tengo como un mejor recuerdo a la hora de leer La princesa prometida No sé por qué Y el tercer libro yo creo que sería Cualquiera de Agatha Christie Este también lo meto en clásicos, obviamente Muerte bajo el sol Porque es que me encantó Vale, top 3 Funkos Vale, de mi estantería Mi top 3 Funkos realmente sería El primero sería La princesa de Enredados, Rapunzel Básicamente porque fue el primer Funko que tuve Me lo regaló una persona que es muy especial para mí Y le tengo mucho cariño por eso Luego el segundo sería el de Luna Lodgut Porque me encanta O sea, soy muy fan de Luna, de Harry Potter Y ese Funko cuando lo compré me hizo mucha ilusión Y el tercero creo que sería el de Mulan Porque me encanta Pero también el de Mushu El de Mushu, no lo sé Bueno, todos los de Mulan Los vamos a meter todos en un pack, ¿vale? Los de Mulan Top 3 libros de Alice Kellen Vale, esta es bastante fácil para mí Yo creo que el primero sería El día que dejó de nevar en Alaska Porque me encantó O sea, es que El día que dejó de nevar en Alaska Es un libro que recomiendo tanto Que sabéis que soy muy pesada Siempre estoy mencionándolo Pero bueno Luego estaría Nosotros en la Luna Que está un poco a la par Del día que dejó de nevar en Alaska Me da igual cuál por el primero Y el tercero sería Todo lo que nunca fuimos Porque fue el primer libro que me leí de Alice Kellen Y me acuerdo que a mí me gustó muchísimo Vale, top 3 platos favoritos A ver, el primero sería pasta Cualquier tipo de pasta Me encanta la pasta O sea, los espaguetis me flipan Los macarrones Los tallarines O sea, me gusta mucho la pasta Después de esto creo que iría La comida china Me flipa Y el tercero El tercer plato favorito Sería toda la comida murciana y española Sobre todo la murciana Lo que vendría siendo típica comida La gente de Murcia lo sabrá Que tú me te haces una tortilla de patatas Y una ensalada murciana Y zarangollo Es que me encanta O sea, toda la comida De cuando en Murcia son las fiestas de primavera Que para quienes no lo sepáis En Murcia tenemos una semana Que es la Semana Santa Como en toda España Pero luego tenemos una semana más Que son las fiestas de primavera Las fiestas de la región Top 3 mejores series Esto lo voy a dividir, ¿vale? Porque muchísima gente me ha dicho Top 3 series adolescentes Top 3 series clásicas Y todo eso, ¿vale? Top 3 series adolescentes De toda la vida De toda la vida Sería la primera 90.210 La nueva generación de Beverly Hills La segunda The O.C. Porque me gustaba mucho en su día Me la he visto varias veces De hecho Y la tercera Gossip Girl Gossip Girl sería la 3 Incluso estaría ahí con The O.C. The Gossip Girl me la he visto mil veces Y estas 3 series que os he dicho Me las he visto 3 o 4 veces Y me encantan Y luego top 3 series en general O sea, puede entrar Juego de Tronos O Crónicas Vampiricas Lo que sea Top 3 series en general Para mí sería La primera Sexo Nueva York Y luego Friends Son mis dos series favoritas O sea, da igual cual ponga primero Y cual ponga segunda, ¿vale? Son mis dos series favoritas Y luego la tercera No lo sé Sinceramente Outlander o Rain Top 3 hombres literarios Me encanta Porque siempre me hacéis esta pregunta Vale Mi top 3 hombres literarios Machos así De estos que te acabas el libro Y dices Que depresión Esto no existe En la vida real Eso es solo en los libros Y cuanto antes nos demos cuenta Mejor Así que mi top 3 sería Primero Riz De Acotar Porque de verdad Es que me enamoré de ese hombre Demasiado en ese libro Ya no hay quien lo supere El segundo sería entonces Cristiano Gabbana De Bajo del cielo púrpura de Roma Sabéis que lo amo Y el tercero Realmente Uff Es difícil elegirlo Pero creo Que sería Damon De la saga Lux No por nada Sino ya por el cariño que le tengo O sea, era mi amor De la infancia literario O sea, yo en mis 16 años Soñaba con Damon Black De la saga Lux Y le tengo mucho cariño Top 3 protagonistas Vale Aquí voy a decir Protagonistas femeninas No por nada Sino porque en general Mi top 3 de protagonistas Suelen ser femeninas Increíble Pero es cierto Creo que ahora mismo La primera sería Selina De Trono de Cristal Sin ninguna duda La gente que se haya leído Trono de Cristal Sabrá por qué O sea Es que Qué pedazo de personaje Y luego Pues no lo sé muy bien Es que me gustan mucho Todos los personajes En general Pero supongo que luego Iría Feira De acotar Ya habéis visto Que Sara Yimash Me ha robado el corazón Con todos sus libros Y creo que Tercera protagonista femenina O protagonista en general Pondría a Siena De los hijos del caos Pero también pondría A Junha O sea Los personajes de esta historia Principales No es solo Siena Sino Junha también Entonces estos dos Van a la par A mí este me gusta mucho Top 3 personajes De Harry Potter Mi top 3 Siempre lo he dicho Y siempre lo diré Y está clarísimo para mí Primero Luna Look Good Porque es que La adoro O sea Es que me encanta Luna No sé por qué Tipo yo soy Ravenclaw Y me gusta muchísimo Luna Luego sería Dobby O sea A Dobby Lo amo Aunque en la segunda peli Me pone un poco nerviosa Pero lo amo Es que Es que me lo como con patatas Y el tercero Es más complicado Porque aquí ya vienen Todos los que me gustan mucho Pero creo Que el que más me gusta Porque es que me río mucho con él Y es que me encanta Es Ron Weasley No podría poner a otro Top 3 libros De Sarah J Y más Vale Esta me gusta mucho Primero Imperio de Tormenta Yo creo Porque es que Imperio de Tormenta Me dejó así Y encima Se desarrollan muchas historias Al mismo tiempo Y todas me tenían enganchada Entonces en cuanto a libro Y trama Tanto acción como romance Me dejó muy satisfecha Entonces creo que Ese sería mi primer libro De Sarah J Y más Luego sería Una corte Nibla y Furia 100% El segundo libro De la trilogía De Acotar Y luego El tercer libro Del top 3 Creo que sería Reina de Sombras Que es el cuarto libro De Trono de Cristal Top 3 libros De fantasía Uf Es que me siento muy repetitiva Sé que siempre digo los mismos Pero bueno Ahora mismo Sería Primero la saga De Trono de Cristal Luego sería Acotar Y tercero Asesino de Brujas Creo que ahora mismo Yo solo quiero remarcar Que esto no es definitivo Yo mañana puedo cambiar Mi top 3 Perfectamente Esta me ha gustado mucho Top 3 Pelis de Disney Y es Madre mía No sabéis lo que me cuesta Esto No hay orden Vale Esta sería mi top 3 O sea Literalmente La primera no es que vaya Sobre la tercera Son las tres iguales Serían Enredados Mulán Y Hércules Yo creo Es que son las tres Que disfruto muchísimo Viendo Y me encanta Y no me canso Es que no me canso De verlas Y ligado con esta pregunta De Disney ¿Cuáles son tus treptop Princesas Disney? A ver Yo aquí Tengo una contradicción Porque hay muchos personajes Femeninos de Disney Que no están catalogados Como dentro de la lista oficial De princesas Disney Que tiene Entonces Yo estoy un poco confusa No sé exactamente Quién está dentro de esta lista Así que Voy a dividir la pregunta Top 3 Princesas Disney Que es dentro de la lista De princesas Sería Mulán Rapunzel Y Bella Pero luego Top 3 personajes De Disney Que yo para mí O sea Son geniales Y no están dentro de esta categoría Y me da mucha rabia Sería Meg O sea Megara de Hércules Me encanta O sea Es que desde que soy pequeña De hecho creo que Mi canción favorita de Disney O de mis canciones favoritas De Disney Es la de Megara En Hércules Luego Anastasia Que no es de Disney Pero me da exactamente igual O sea En este top Vamos a meter a personajes favoritos De dibujos animados ¿Vale? Sería Anastasia Megara Y luego Obviamente Y de verdad No Espero que no sea una sorpresa Para la gente Kida De Atlántida De la película Atlantis O sea Me encanta Kida Y no sé Porque no es oficial Princesa Disney Por favor O sea Si es una princesa Es la princesa de la Atlántida Yo que sé Es que Disney Tiene unas contradicciones Que no me las explico Así que Que sepáis Que estos son los personajes Que realmente más me gustan Con Mulan Rapunzel y tal Pero bueno Esta también me ha gustado muchísimo Top 3 lugares que visitar Buah Pues yo he dicho mil veces Que siempre he querido ir a Sri Lanka O sea Es mi viaje de ensueño Así que ese sería mi primer destino Luego pues A cualquier sitio tipo Donde pueda haber una aurora boreal A Noruega O a Laponia O sea A Laponia me encantaría ir Es como viaje en sueño O sea Yo aquí ya me estoy metiendo en Ojalá viajar a este sitio ¿Vale? O sea Es como mi sueño Y luego el tercero Pues siempre he querido hacer un tour Por el mundo Tipo las siete maravillas del mundo Y verlas todas Entonces me encantaría Hacer ese viaje Top 3 libros de Jennifer L. Almentrout Vale Top 3 libros de Jennifer L. Almentrout El primer libro favorito De mi top 3 de Jennifer L. Almentrout Sería Origin De la saga Lux O sea Este libro Es que lo bebo Lo vivo O sea Me encantó este libro De hecho Cada vez que me he releído La saga Siempre ha sido con intención De llegar a este libro Y volver a leerlo Y vivirlo de la misma manera Luego el segundo sería La Caricia del Infierno El segundo libro de la trilogía De elementos oscuros Porque es que me gustó muchísimo Y el tercer libro No lo sé Cualquiera Me gustan mucho Los de Cazadora de Hadas Por ejemplo Top 3 libros de Agatha Christie Creo que lo he dicho varias veces Pero sería Muerte bajo el sol Luego 5 cerditos Me gustó muchísimo Así que luego 5 cerditos Y por último Por ejemplo 10 negritos Top 3 Películas Buah Esto lo he dicho Mil veces Y no me voy a cansar Nunca decirlo Mi película favorita Es Orgullo y Prejuicio La segunda sería Por siempre jamás Y la tercera yo creo Que sería La princesa prometida ¿Vale? Top 3 autores Mis 3 autoras favoritas Son todas mujeres Son Sarah J. Maas Jennifer L. Almentrout Y Alessandra Neymar Las dos primeras No son españolas Pero Alessandra Neymar Si es española Y estas 3 autoras Siempre Todos 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 Los libros que me he leído de ellas Me han encantado Top 3 canciones Que escuches una y otra vez Pues yo es que con las canciones Soy muy cambiante Mira os voy a decir Las que más estoy escuchando yo Ahora mismo Primero Invencibles De Jordan Boyd No paro de escucharla últimamente Porque me gusta mucho Luego últimamente Me ha dado muy fuerte Y creo que lo sabéis Por Leon Brides No sé si lo estoy diciendo bien Pero bueno Os dejo por aquí Una captura de su álbum Este señor Me encanta Su canción River Es una obsesión Para mí Y bueno Mi tercera canción Que es que la escucho siempre Y esta la podéis tener Que es O mi canción favorita O de mis favoritas Es una canción Que se llama There will be time De Manford and Sons Top 3 viajes Esta me ha gustado muchísimo El primero Marraquets Que fui el año pasado Con mi hermana y mi prima Elena Y fue un viaje alucinante Además ha sido el viaje Que más barato me ha salido Y más he disfrutado Relación calidad precio Fue alucinante Luego mi segundo viaje favorito Sería California Porque California Fue alucinante Y me fui a un campamento Estos de surf Un mes Yo ya tenía nivel de inglés Pues me fui con una familia americana Allí a vivir un mes Que yo estoy muy acostumbrada a eso Porque he ido a varios campamentos De ese estilo O sea Yo era parte de la familia Me encantó Fue de los mejores campamentos De los mejores viajes Que he hecho Os voy a dejar por aquí Alguna foto que otra Mi hermana Tori Era alucinante O sea es que la amaba Encima era un amante De la lectura también Encima fui a Universal Studios Y vi toda la zona esta De Harry Potter También fui a Disney Entonces pues Como que fue un viaje genial También fui a San Diego Fui a Santa Mónica Pues fue un viaje en conjunto Que me brindó La oportunidad de ver Muchas partes de esa zona De Estados Unidos Y me encantaba Entonces pues Ese sería mi segundo viaje favorito Y el tercero sería Nueva York Que he ido dos veces Pero el viaje que más me ha gustado Fue cuando fui con mi padre Y mi hermana Una semana santa Hace ya muchos años Que nos lo pasamos genial Y nos echamos unas risas En ese viaje De verdad no lo quiero explicar Uy esta pregunta Me ha gustado mucho Top 3 Retellings Pues yo no he leído tantos retellings Pero venga El primero sería Cotar Que supuestamente es un retellín De la Bella y la Bestia Supuestamente Tampoco es tanto Pero sí El segundo sería Te doy mi corazón De la saga Braitherton Que es como un retellín De la Cenicienta Me gustó mucho Como se llevó a cabo Ese retellín Y me hizo meterme mucho En la historia Y me gustó Y el tercero sería Soñar con la superficie De Luis O'Neill Me gustó mucho Es muy crudo O sea yo os aviso No Eso es un retellín De la Sirenita Y es muy crudo A mí me llevó Me dio una sorpresa No me lo esperaba así Pero fue justo eso Lo que más me gustó Top 3 Clichés El primero 100% amor-odio O sea amor de Yo te odio Pero luego hagamos juntos Luego sería Amor prohibido Que me encanta O sea soy super fan Del amor prohibido Y luego el tercero Pues no lo sé No, no lo sé O sea ya los demás Pues me gustan Pero no son mis favoritos Mis favoritos serían estos dos No el tercero Y bueno hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Espero no haber sido muy pesada Y que lo hayáis disfrutado Yo de verdad Os juro que me cuesta elegir las cosas Porque son muy cambiante Y siempre se me olvida algo De verdad Luego veo el vídeo de alguien Y digo Ay este también es de mis favoritos Y se me olvida decirlo Pero bueno Espero que os haya gustado mucho Sé que he dejado muchos top 3 Sin contestar Así que a lo mejor Hago una segunda parte en un futuro No lo sé También muchísimas preguntas Y muchísimos top 3 Eran de cosas de maquillaje De ropa De calzado De conjuntos De verdad Dentro de poco En cuanto se pueda salir un poco más Voy a hacer un vídeo O varios vídeos En el que ordene mi armario En el que os enseñe mi ropa favorita Y mis conjuntos y todo Así que pues dentro de poco Abriré a lo mejor Una pequeña sección en el canal O algo de eso Dedicada a estos vídeos Que tanto me estáis pidiendo No os olvidéis de dar la campanita Que os va avisando De todos los vídeos que voy subiendo Subo vídeo cada domingo a las 7 Aunque algunas veces Como siempre digo Por retrasarme por tema wifi O edición Pero siempre vídeo todos los domingos Y tampoco os olvidéis De darle me gusta Y de suscribiros al canal Y bueno Nos vemos el domingo que viene En el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!